Las canciones las he cantado mil veces, pero siempre me valgo de un acordeón, de aquello del Alzheimer. No, la verdad es que ya en la situación que estoy, me distrae una cosa y se me olvida la letra, entonces por eso procuro tener la letra rando. Con mucho cariño voy a cantar esta canción del maestro Agustín Lada. Como decía Rodrigo, sin temor a equivocarme, soy el último que grabó con Agustín Lada. Él estaba en una grabación en 1969, en el 70, iba a ir a España, llevaba para Perico Chicote, el dueño del caballero de España, una suite española y además quiso grabar cosas mexicanas. El tono le quedó un poco alto y me invitó a que cantara. Y además es la última grabación que hizo y además al reto con un servidor. Y es una cosa que me da mucho gusto. Mucho gusto. La debemos haber grabado en 1969. Él iba a España, regresó de España y en 1970 falleció. Así que estoy seguro que fui el último en grabar con él. No el primero, pero sí el último. Bueno, yo también estoy lleno de recuerdos del señor Agustín Lada. Él tenía la edad que mi padre, entonces siempre me trató como hijo. Me trató muy bien. No tengo quejas del trato de él. Fue una gente muy especial para mí. Voy a cantar esto que ustedes indudablemente conocen. Debo a la luna el encanto de mi fantasía. A tu mirada, el dolor y la melancolía. Quiero cantarte mi trivial canción. Quiero decirte, señora, tentación. Señora, tentación. ¡Qué feo lo miraba! De boca deliciosa, ansiosa de besar. Mujer hecha de miel y rosas en botón. Mujer encantadora, señora, tentación. Romántica mujer, si fueras mi expiación. Quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes ojasos. Y el nudo de tus brazos, señora, tentación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.